A la madrugada, al amanecer, suenan las campanas. Sueñan los jóvenes con la libertad. Quieren luchar por ello. Sienten sus pasos. Ellos se acercan. Valor. Coraje. Son sus compañeros de viaje. En este viaje llamado libertad. Freedom. No. Miniso. Sin. 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 Fin. Video Word. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ajá! 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 ¡Aj ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡izada! ¡ Alé, alé ¡ay! ¡Gracias! 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 So, uh, that was fantastic, thank you very much. We'll just have a little five-minute break while we rearrange our tables again and we have another performer for you, meanwhile in on elder spiritual. ¡Gracias! ¡Gracias!